casi nos morimos había un gran algo así había un gran alto así y por culpa de mexicana el conductor conductor que traemos ahorita no lo había visto pero menos mal que hay que buscar un lugar que se llama la bestia espéreme espéreme despacio no 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 si éste pero a la patrona y pide porque aquí no sé si no ha venido aquí nunca pregunta ya ya le enseñan a ella ya pítele pítele allá creo que para abajo estamos preguntando no hay porque o no un montón de carros aquí enfrente aquí enfrente hoy sí hay parqueo no hay problema no pasa mucho caro aquí de verdad pues entonces ahí donde usted diga don johnny no donde ellos digan ah es cierto donde vaya a ver don johnny expec expec e inpex hay como se dice infecciones así y inspecciones ay no sé cómo se dice para inspeccionar ajá eso papi eso mero cuela gorda pero íbamos a morir por culpa de la mexicana qué barbaridad qué barbaridad me van a ir diciendo eso que las personas se quedan atas por mi cuerpo ahí ah mira mi pan cuela mira mi pan todo después nada pero ese pan se ha recorrido todo el microbus desde hace rato de verdad qué pasa ahí pues gorda ay dios gorda aquí concentrando aquí concentrando ya no hay que jugar ah hay que ah sí por allá anda también rebotando cuela creo que a la hora si no puede bajar bien 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 ay no pero ahorita no te vamos a concentrar gorda tomate tu tiempo oíste tomate tu tiempo en dar vueltas concentración gorda porque viene el chele a dónde ay donde viene el chele también pues ah sí es cierto nos quitó el parqueo el chele gorda ah pero ahí queda el microbus de afuera bastante este va a quedar más de afuera sí es cierto más de afuera todavía este está como nosotros ¿cómo? un alcohol ay dios ay ya pues sí dele 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 uy chele la moto chele la moto huela oye el otro cosa ah cama y así va a quedar el micro y así queda el micro y así queda el micro pues yo no sé yo no conozco aquí entonces no le podría decir huela pero sí le sobra un montón de espacio o sea le sobran le sobra espacio el micro imagínense venga un carro no peligroso muy 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 peligroso huela pero miren ahora estamos en San Salvador chicos estamos en San Salvador hoy no nos van a ver montaña ni lodo ni nada de eso ¿cómo seamos? no sé cama y por qué no lo pone así cruzado ve qué oso ay si venía acá huela ¿ya escucharon esa musiquita? uy alergia uy alergia uy alergia 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 siempre alergia hola pobre uy chele chele le pegó fue la chele vaya 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 fue la chele fue la chele y por qué no lo mete así cruzado pues cruzado lo va a meter sí cruzado le queda mejor es bien de fuera sí es que es muy peligroso vaya por lo menos así ve es que aquí es muy chiquito el espacio para un parqueo un parqueo para los micros no no solo unos carritos nada más ¿para los carritos de 100 grados? sí ajá ahí viene la gorda allá va la gorda qué chivas es el microbus desde lejos ¿qué es aquí? no el otro es que va el puesto cuéntanos ajá cuéntanos es que una de ellas es escritora y me dijo que si veníamos aquí a comer con ellos sí así dijo como vamos a andar aquí cerca ajá que vinimos a ver el carrito que es rojo y que va la coincidencia que aquí cerca está ah ajá ah pues es que era perfecto entonces para comer aquí qué buena ah qué pasó que venimos y el chele ah vos no venías en el otro micro va en el otro ya íbamos a morir no por con quién porque la gorda venía manejando va pero se le había olvidado el alto y si camas yo los acabo de salvar de un gran accidente sí y no fue por venirles prestando atención porque la mexicana venía jugando que yo tengo hambre por uno por dos por tres por cuatro por la culpa de la mexicana por venir distraída contando también ella que tenía hambre por dos por tres por cuatro no se fijó el gran alto que estaba así ajá y yo dije que venía con todo pero yo alcanzé a ver el alto va y entonces frene frene así ajá así entonces le dijo alto alto le dije yo va pero que estaba el alto ahí ajá y ella aún así no le había bajado entonces yo pensé que se le iba a tirar porque no se miraba claro ajá si pasan los carros de un solo o sea si no si no frenen y no paran cabalito de un solo ella hubiera golpeado ni siquiera aquí hubiéramos llegado vuela pero no le digo hay que manejar con precaución por eso le digo yo manejar con precaución es que mi recomendación aquí en San Salvador es que aunque no vean los altos ustedes hagan alto alto es cierto porque a veces no se sabe yo en esta calle que no conozco yo siempre hago alto ajá y me tiró así si es que es muy peligroso si es que es muy peligroso no es que este diablo hace que la puerta obvio si es bruto si es bruto si es bruto va que charralero si no no se nota mucho ahora se entiendo por que nos dijeron así en Pai Café como indios no hombre no me cuenta de que pasó no ella tiene de clase y de todo es cierto no te da pena porque a mi también me da pena así oh gracias gracias es cierto jajaja así como la vida no ni modo no hija porque lo mío lo mío no es cierto yo no lo niego no es cierto no lo niego y en el lugar cuando mandaron la captura de él de ella gente mentira que voy a bloquear de ella no no es que a la mona no le da pena que sea tu novia no claro que no ay no le da pena no le da pena ya no le da pena yo que fuera vos no me hubiera quedado con Chuga si no no me hubiera quedado con Chuga no por primera vez por primera vez lo veo abrazada a Chuga si Chuga lo aprovechando ay que lindo abrácelo más fuerte papi todavía está a tiempo la mona es cierto ya ya si ya ok es que si ella es suscriptora sabe que nosotros no tal es si es cierto y nosotros no wow que bonito cama es como el restaurante la Chiclin la patrona es cierto yo no la conozco no yo no por eso oh que bonito de verdad la conoces pues si de donde es la que acaba de salir allá afuera ay que hermoso que hermoso que hermoso la otra vez mirame la otra vez que fuimos allá jugar con los bichos no de donde ajá es que sí la hija la hija si la chamaca de ella también la niña de ella ajá la hija que estuvimos allá hablando yo estuve hablando con la hija de ella ay pero es que bonito este lugar ah ay pero es que bonito este este lugar esta bien bonito ahí si bien así como el rancho gracias ah ah y dice que se me hace gracias gracias ah gracias y dice que se me hace conocida de verdad ya la vimos si ah la patrona y usted es la patrona ella es la patrona no porque la patrona yo soy yo yo aquí trabajo ah quien se llamaba tía que llamaba tía no se llamaba dos que tres dos que tres dos que tres y como estas dos que tres así no sé porque yo nunca visité hasta ahorita que estoy trabajando acá ah porque esta bien bonita y yo para que me creo a la muchacha no mi hija es la que lo sigue ah y porque ella nos quiere saludar si si desde afuera a ver ajá y llevarlas porque nos quería ver ahhh y porque nos quería ver y no quiere vernos ella a nosotros es que se me hace conocida yo la pide y quiero ver tres meses en Primark en Primark de verdad pues y a acabarla iba y a decirle que no nos quería hablar y le fui una foto con ella pero lo que pasa es que no nos vimos solo vimos a porque ella no era enferma ese día ella cuando no yo desde que nací nací enferma si no andábamos hace cuándo empezaron todos acá apenas como una semana ah esta reciente esta reciente esta virgen cabal porque el problema es que acuérdese que las redes sociales a veces te ayudan a subir y a veces nos ayudan a bajar en cuestiones de que ustedes pueden decir que no llevan al servicio el servicio lo califican lo califican lo califican lo califican es cierto si no somos así aquí van a ver eso temblando porque porque esta temblando anoche el cabal de noche tembló anoche la réplica esta sintiendo todavía no le ha pasado la de noche claro que si ahhh es cierto y como es que trabaja madridis aquí ahhh no no ahhh 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 o sea que ahora le dieron permiso para que viniera y que de una vez aprovechara y nos viéramos ahhh 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 Así nos vamos a subir nosotros en falda. Yo voy de Buda. Lo voy a la cosa con María y como ahí la lucha con María. Ella dice que tiene poco personal porque están comenzando, así que lo más rápido sería como tacos y la horta. Ok, está bien, está bien. Pero eso lo hacen rápido también. ¿Cuánto? 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 ¿20 dólares? ¿La tuya cuánto vale? ¿Para probarla? No es nada la torta de la... Nayeli. La Blay no tiene torta. La Nayeli tiene torta. No, nunca la he visto. La mexicana sí se usaba con la chula. Ah, no vi. No, no vi. Vamos a hacer un toki roll de esa, pero vamos a hacer un reto un día. A ver quién se come. Sería bueno. Sería súper genial. ¿Cuánto? No, no vi. Pero entonces va a pedir sobre esa torta y ahí toki roll y así. Ajá. Sí, aparte de eso ya vamos a comer papita. Sí, no lo he puesto. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, vamos a comer. Si llegamos allá estaría bien. ¿Por qué? Porque... Allí se te ve. Muchas personas nos están esperando ya. Ah, es cierto. Ah, sí, porque ya es bastante tarde. ¿Qué horas son ahorita? Sí, las 4 y 20. Tenemos que irnos ya. Ah, ok. Sí, una muchacha me escribió en Instagram. Que nos está esperando y todo ese que nos quiere conocer, pero acá sabemos cómo llegan. Ah, igual a mí también ya me estaban escribiendo de que también ya nos estaban esperando allá. Ah, no, yo pasé a una historia entonces. A mí también ya me escribieron ya. Que llegue allí, la vez iba a llegar al cielo porque estamos todos hasta... Ah, de verdad pues.